Bienvenidos de vuelta al Let's Play de Sunrow 4 Related Edition y por fin estamos por aquí tranquilísimamente dando unas vueltas por esta ciudad tan loca lo veis una lata gracias como veis está un poco loca qué pasa hombre señorita lata en fin chicos hoy vamos a continuar la misión principal el gambito de Kinsey todo está en orden vamos a acabar con esto de una vez por todas de hecho no está con volumen porque he bajado el volumen antes vale perfectísimo y estamos listos para continuar perfectísimo vamos eso ahora mismo estoy con cascos nuevos así que espero que se escuche todo bien y todo correcto madre mía madre mía el planeo está bastante rojo la verdad me atrevería a decir que más que el super spin venga vamos nos saltamos unos edificios y ya hemos llegado y como se llega amigo cebolleta no i'm out late to the briefing am i we haven't started yet i'm waiting on miller still feel bad about punching matt in the face he'll get over it or he'll kill me in my sleep that's always a sí señora parece cordillera del norte de hecho creo que tenía la mitrallita puede tengo armas con munición infinita me ponía pero creo que como veis en habilidades un segundito chicos me ponía que tenía munición infinita pero munición ilimitada como veis nos la colocamos la de la escopeta ya que estamos ah no 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 ahora sí vale creo que di esto si es este superpowers the hell did they find us who cares let's just kill them oh kenzie's recording this Eh, 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 no tengo habilidad Vale, perfecto Ay, we gotta go, there's too many of them There's a helicopter on a nearby roof We can use it to get everyone to safety Everybody follow me Matt and I will head out on our own We what? Take care of your people, we'll catch up Fine, before we do anything we... It's a breathing room Let's take out those tanks I don't know, I don't know I don't know I don't know Damn, UFO in the sky I'm covering you I don't know Tengo habilidades porque me toca la polona. Tengo habilidades porque me toca la polona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que has descubierto? No jodas. No jodas. ¿Y dónde coño están? ¿Qué es esto? Fíjate que se han cubrido. No jodas. No jodas. No jodas. Pero en fin, es un poco raro. Vale. Hay que subir hasta arriba del tejado. ¡Claro! 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 Yo solo quiero disparar. ¡Claro! No jodas. ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, perfecto, entramos en el edificio No, tenemos el gato, el gato de gato Venga ¿Qué hay que hacer? Uh-oh Uh-oh, Kenzie, ¿qué uh-oh? Boss, el juego está funcionando Se empezó por sí mismo, no puedo cerrarlo No hay que cerrarlo. No hay que cerrarlo, no hay que cerrarlo con el video de Professor Genki Es Super Ethical Reality Climax Cío, por Dios La puerta está activa y las puertas están cerradas. Nadie se puede salir. Incluso nosotros. Hasta eso, los contestantes arrastran suficiente puntos para llenar el merdómetro. ¡S***, estoy bajo! ¡Vamos esto! ¡Sí, hice eso! Venga, ya casi está perfectísimo. ¡Vamos a ver! ¡A lawad! ¡No. ¡Una lawad! ¡De lawad! ¡No están! ¡Vamos! Quiero que tuviera un equipo detrás de nosotros. Lo que tenemos es el amor y apoyo de Zika. ¿Qué más podemos necesitar? Nada de todo, Bobby. Nada de todo. Simple. Un poco más. Madre mía, ese es el campero. Ni que se mueve o qué es eso. ¡Ja! 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 ¡Mata Gai! ¡Venga ya! Es siempre una ocasión especial cuando el profesor toma estos días. Los bots, el maestro de trabajo. Es Genki, ¿eh? Sí, él se ve malo. Apera es un gran estupido. ¡Boss, es un poco de ayuda! ¡Die, mierda! ¡Bien, mierda! ¡Bien a la contestación! Genki, seguro que va a hacer eso. Es necesario un jugador particular para tomar el profesor Genki. Especialmente después de enfrentar la considerable might de la Zen Empire. De la cual, estamos obligados a extolar las virtudes. Y ahí está, chicos. Genki está bajando. Bajando, pero nunca fuera, Sack. Así es verdad, Bobby. Así es verdad. ¿Es eso todo? Parece así. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué, más de ellos? ¡Vamos a la sala de premio! Eso fue divertido. Tienen más juegos como este en Steelport? Perfecto. Sí, pero necesito volver a la nave para encontrar un camino para quitarlos. Una vez que se ha terminado, es solo una cuestión de encontrar el punto de vista en la simulación. ¡Vamos a un lugar seguro para volver a la real world! ¡Estoy mejor que todos! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡O sea, hacia el frente! Porque si no, te destruyen el coche los hijos de puta estos. ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Has de hecho! ¡Estoy listo! ¡Ay, sí! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Mi opa? ¡Eso es por eso que me pagué los grandes dólares! ¡Esta flamera es tu puta madre! ¡Pero, hijo de puta! ¡No te vayas, cabrón! ¡Me cago en Dios! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Vamos a cerrar los debes bajos! ¡Tenemos que mantener la habitación! ¡F*** eso! ¡No estoy esperando por ellos venir a mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es un buen día! ¡Suscríbete! ¡Wuah! ¡Pues infeliz! ¡Gracias! ¡Ya basta! ¡Un amén! ¡Uauuuuh! ¡Un amén! como solita el snake, iremos descubierta el cabrón perfecto pero, muy bien que nos acompañe a la luz, ¡vamos! ¡claro! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Claro! ¡¿Podrías hacer las últimas del Gowt?! ¡Sí, aún no lo tienes! ¡Por lo menos tú pegas patadas! ¡John! ¡Argh! ¡Solví de mí! ¡Solví! ¡Solví! ¡Claro! ¡ extraordinary de aquí! ¡Suscríbete! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Grabar bombas... Pero por favor, ¿podrías ayudarme a... matar a estos tipos de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que me dio igual que lleves escudo! ¡Suscríbete! ¡Pero por favor! ¡Vaya arma de mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Que te salve! ¡Demplemente! ¡Target reportado in Michigan! ¡No! I'm just that good. Large red cylinder, huh? Big and glowy. Looks perfect. Here you go. Gotta find something that looks important. Perfectissimo. Just like Johnny taught me. This looks important. Let's blow it up. What the fuck was that? Yo, these bombs are hotter than we thought. Let's get the fuck out of here. Yo, quit fucking around and get in here. Let's get the fuck out of here. Let's get the fuck out of here and find Kenzie. God damn it! What happened? MI6 fucked us. I knew it. Aja had it out for me since jump. She talked shit in Pakistan. She sucker punched me here. I can't believe Miller had me fooled. To think I actually apologized. He's probably been working this angle for a while. Hell, he might have even been the one who tipped off Zinyak about Johnny. Doubt it. Dante said that the lowest circle of hell was reserved for betrayers. But it's important to remember that it's the storyteller who decides who the hero is, not morality. But while philosophers will spend years debating the ethics of the Kinsey Gambit, the Saints had a less charitable view. Keith David is a dead man. Todo se had a... I can't believe it. I can't believe it. But!